Hola, hola, buenos días. Hola, hola, buenos días. 4 minutos, algunos ya tienen la hora adelantada, porque ya marcan algunos. Ya se oye coitería, ya se oye coitería. Oiga, oiga, oiga. Ya casi, ya casi. Ya se oye coitería en todo Metapan. Oiga, oiga, no sé si ustedes alcanzan a escuchar en el video. A ver, 3 minutos, a mí me faltan 3 minutos. No sé a ustedes. ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? A mí me faltan 3 minutos. Ya pues, lo he visto. 5, vamos, una. A mí me faltan 3. Como 4 o algo así. Puede que yo no, este reloj puede estar desestado. Ah, y como no lo puedo ver. ¿Se puede bajar? Va 11 segundos. Aquí faltan 2 minutos entonces en el callejón. 2 minutos. ¿Puede estar en Carabó que no lo había puesto? No. Este, hey. Me alcanzan a escuchar esa coitería bonita. Que es bonita. El año va a terminar. Ya van a ver a las 12 de la noche cómo se va a poner, cómo se va a escuchar esto. Los cohetes. No sé, al fondo se escuchan los cohetes. No sé si ustedes lo alcanzan a ver. Saludos hasta mi. Para José Luna, bendiciones. No sé si ustedes alcanzan a escuchar los cohetes al fondo. ¿Cabales a las 12? Sí, cabales a las 12. Nosotros aquí tenemos preparado esta metralleta. Ya hay unos lugares que están a las 12. Y yo estoy en un momento. Me falta un minuto. Me falta un minuto. ¿Puede cuya la metralleta? El tizón para la metralleta. Está bien. No lo esperaban. Esperate que sea a las 12. Falta, falta todavía. Preparados, preparados. A las 12 cabales. A las 12 cabales. La cargada del juego. La cargada del juego. El tizón. Falta, 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 falta. ¿Cuántos? Segundos, segundos. ¿Cuántos, cuántos? 30 segundos. 20 segundos. Ya, 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 ya. Jole, jole. Dale, dale, dale. ¡Fue puta! Que truene, que truene. Ya, a ver. Ya, 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 ya. Phuta, te veo los 20 pesos. Ja, ja. Faltan los puestes ¡Faltan los puestes! ¡Faltan los puestes! ¡Faltan los puestes de vara! ¡Hey! ¡Hey! ¡Faltan los puestes de vara! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay ya está! ¡Cómo la volteamos! ¡Feliz año! ¡Feliz año, hermanita! ¡Feliz año, hermanita! ¡Feliz año, hermanita! ¡Es una estrella! ¡Una estrella aguada! ¡Sí! ¡Es una estrella de viejito! ¡Ajá! ¡Le cae! ¡Miren! ¡Le cae el volado! ¡De viejito! O sea que para que los viejitos no se queden ¡Ah! ¡Te dejé manchado! ¡Con testitón! ¡Sin testitón! ¡Sin testitón! ¡Contestitón! ¡Vamos en Viagra! ¡Vamos en Viagra! ¡Ajá! ¡No se alcanza a ver! ¡No se alcanza a ver! ¡Ya se terminó! ¡No se alcanza! ¡No se alcanza! ¡Eso! ¡Gírenlo! 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 ¡Hay que quemarla! ¡No se alcanza! ¡No lo queme enfrente de los volados porque va a ganar puertos! ¡Este volado no tiene la meta! ¿Buscabas a mi hermano? Ese que me corre el corazón, saca. Mañana nos vamos a levantar temprano para buscar los cuerpos que nos reventaron. Para seguir reventando. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año! ¡Hoy lo gallito! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Gracias.